La mujer es enemiga del hombre que la enamora No soporta que su vientre cumple yo y su vida entera Se derrumban en el patio de su casa en el de señora La mujer es la mujer de una patria sin bandera La mujer es madre de la patria de los hombres que han nacido La mujer le roba el corazón al condenado arrepentido La mujer es sábana y mantena abandonada y escondida La mujer es fin de la mujer y es el principio de la vida La mujer siempre está junto a la detención por defenderse a las mujeres Una mujer es un mundo de continentes profundos y orillas de sábita Una mujer es la guerra, la primavera y la tierra, la religión de la cama Una mujer es la calle, la sombra fresca del valle Una mujer es campeona Una mujer es la goza Ven a condena y victoria Recondió madre y abuela Si Dios no tiene el pecado Es que nunca se ha encontrado a su corazón Ven a condena y victoria Lo que se ha encontrado a su corazón ¡Gracias!